se puedan desplazar por ahí abajo, pero que no se corran del lugar, que no se vayan ni para lateral ni para medial, que no se salgan de sus lugares naturales, sino que se mantengan en su posición. Para eso existen estas estructuras denominadas retináculos, y en algunos casos, sobre todo en relación a los dedos, se suelen denominar ligamentos anulares, que es básicamente lo mismo. Los retináculos los vamos a encontrar puntualmente en la cara dorsal y palmar del carpo, en la cara dorsal y palmar del carpo, como también en la cara dorsal y plantar del tarso. Los retináculos. Por ejemplo, acá estamos viendo esto, esta banda que estamos viendo acá, el tarso, todo esto es el comienzo del pie del caballo, ahí está el calcaño, este hueso que forma parte de la fila proximal del tarso, que forma el talón, en definitiva, sería el talón nuestro, esto que sobresale para atrás, es esto que está acá, el caballo. Bueno, esta estructura que está ahí sujetando, fíjense que está como agarrando, abrazando al tendón, cuando pasa por ahí abajo, fíjense que el tendón sigue, ahí hay otro, perdón, que lo estoy tachando, que es un cochito, ahí, vamos a poner de nuevo el puntero. Bien, fíjense que aunque no se alcance a ver, porque está muy bajito, acá hay otra estructura similar, ahí está muy clarita la imagen, pero bueno, ahí el tendón pasa por debajo de este, también pasa por debajo del otro retináculo y sigue, sigue el tendón, empieza desde acá el tendón, desde ahí pasa por ahí abajo, de forma como una especie de túnel en definitiva, sigue el tendón, nuevamente lo abraza, otro retináculo y el tendón sigue. Es lo mismo que pasa en nuestro pie, fíjense acá, acá viene el músculo, ahí hay un tendón, el tendón pasa por abajo de este retináculo, sigue el tendón, pasa por debajo de otro retináculo y acá el tendón se separa para cada uno de los dedos, para cada uno de los dedos. Bueno, estas estructuras que están conteniendo a los tendones para que no se salgan de su lugar, para que sí se puedan mover, desplazarse, cuando se contraen los músculos, pero no salirse de cada uno de esos lugares normales que tiene cada tendón, para eso están estos retináculos, para eso están estos retináculos, tanto en nuestro pie, como en el pie de un caballo, como en el pie de una vaca, como en el pie de un perro, de un gato, bueno, existen en todas las especies que estamos estudiando. Esos entonces elementos retináculos los vamos a encontrar en el carpo y en el tarso. Y en el caso de los dedos, que también sirven, y están con el mismo propósito, es decir, sujetar a los tendones para que no se salgan, para que no se corran de sus lugares, cuando se contraen los músculos, en vez de llamarse retináculos, se llaman ligamentos anulares. Por ejemplo, acá estamos viendo un ligamento anular. Es muy difícil esta imagen porque nunca lo han visto, pero acá hay parte del casco, estamos viendo una vista palmar del dedo del caballo, esta es parte de los talones, el casco del caballo, acá atrás, todo esto, bueno. Y eso que está ahí, el color azul es porque le metí un líquido adentro de una estructura sinovial, pero eso que están viendo acá, esto, que llega hasta, en realidad se mete dentro del casco, bueno, es una estructura muy compleja, ¿no? Ahora se hace muy difícil de explicar en la parte teórica, si lo hubiésemos en la parte práctica es mucho más fácil, nos ahorraría un montón de explicación. Pero eso que ustedes están viendo ahí, que traté de más o menos seguir los límites, aunque se mete mucho más abajo y se va más a dorsal, bueno, esto que ustedes están viendo acá es un ligamento anular. En definitiva, ¿qué es lo que está haciendo ese ligamento anular? Está sujetando el tendón de un músculo que llega hasta la última falange. ¿Para qué? Para que no se salga de su lugar, para que ese tendón se pueda desplazar, se pueda deslizar, se pueda deslizar pero que no se corra ni para un lado ni para otro, ni para lateral, ni para medial, se mantenga en ese lugar. Bueno, es más o menos lo mismo, un retináculo, un ligamento anular es básicamente lo mismo, lo único que el retináculo se menciona en el carpo y en el tarso, tanto por palmar como plantar y dorsal, y ligamentos anulares que es más o menos igual, nada más que están a nivel de los dedos. ¿Me explico la diferencia entre una cosa y la otra? Simplemente por la ubicación que tiene, no porque sean realmente distintas las estructuras, sino que los que están en el carpo y en el tarso se llaman retináculo, los que están en los dedos se llaman ligamentos anulares. Pero es la misma, tienen la misma función. Esperen que hay alguien que está ahí tratando de entrar o no sé qué pasa. No. O hay preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué fue todo ese ruidito que apareció? ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿O sí se escucha? Sí, profesor, se escucha. Bueno. Bueno, entonces esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Simplemente el nombre que tienen es distinto, pero en definitiva la función es la misma, lo único que cambia es la ubicación. Los retináculos, ya vamos a ver que, por ejemplo, cuando veamos los músculos del antebrazo, los que estuvimos viendo recién en esas imágenes, estos músculos, por ejemplo, estos músculos que vamos a ver en la parte craneal del antebrazo, cuando estén pasando por la zona del carpo, los tendones de estos músculos que están en la parte craneal del antebrazo, los tendones pasan justamente por la porción dorsal del carpo, van a ver que existe un retináculo, es decir, una banda, como si fuese una pulsera, para que quede claro. Es como una pulsera que lo que hace es sujetar a los tendones para que no se corran. Entonces, cuando esos músculos los estemos describiendo, la parte, esta es la parte carnosa, pero ya más abajo va a empezar la parte tendinosa del músculo, la parte del tendón de inserción, que se va a terminar fijando en algún hueso en particular, bueno, cuando pasemos sobre la zona del carpo, ahí los músculos extensores, los extensores, vamos a ver que aparece un retináculo. Ese retináculo se va a llamar retináculo extensor. ¿Por qué se llama así? Porque sujeta, agarra, sostiene a los tendones de los extensores. Que hay una imagen acá, fíjense. Más allá que esta imagen está con el propósito de explicar otro anexo muscular, pero también me sirve para que ustedes vean esta cuestión. Fíjense, volvamos de nuevo a este músculo, ya que lo tenemos acá bien fresquito de color real, ¿ven? Ese es el color real que tiene el tejido muscular. Por lo menos en el caballo es el color bien rojo intenso. Entonces, esta parte muscular, ¿no es cierto? Después se va a continuar más abajo con la parte tendinosa, que es lo que estamos viendo acá, con el número uno. ¿Ven? El tendón, ahí ya estamos viendo, cambió drásticamente el color, ya es un color más bien blanco-amarillento, brillante, bueno, eso es tejido fibroso, tejido fibroso es el tendón. Fíjense que acá el tendón viene por la parte craneal del antebrazo, esto es radio, sería, bueno, no tendría que cambiar el color, a ver si es como cambiar el color, el lápiz para que se vea, porque si no se va a ver. Esto que está acá es radio, la parte craneal, ¿no es cierto? El radio, estamos en el antebrazo, esta parte acá, todo esto, está más o menos por ahí, tal vez un poquito antes, es el carpo, esto es carpo, y acá empieza el metacarpo, va, sigue hasta abajo, ¿no? Metacarpo, bueno, el metacarpo, entonces, fíjense lo que pasa, acá viene el tendón, el músculo, viene el tendón del músculo, ahí hay algo verde, que ya vamos a explicar qué es, que en realidad no es verde, no existe ninguna estructura, por lo menos a nivel muscular, que sea verde, pero el tendón, fíjense que está recubierto por algo, está recubierto por algo, y acá se pierde el tendón, no se ve, ¿por qué no se ve acá? Y ahí, si ustedes prestan un poquito de atención, van a ver como que hay líneas, que corren en este sentido, así como transversales, al eje del miembro, acá se puede ver algo también verde, que pasa por ahí abajo, ahí también, pero fíjense que los tendones, junto con esa estructura, que está teñida de verde, para que se vea mejor, fíjense ahí, como se ve bien, la banda fibrosa, ven transversalmente, ubicada, ¿por qué es todo eso que estoy marcando? Está como abrazando a los tendones, tanto a este tendón, como a este que viene acá por el costado, como a este que tiene una inclinación, como a aquel que viene por allá atrás, que casi no se ve, ¿qué es todo esto que estoy marcando, que no me deja ver bien los tendones? Esto que estoy marcando, es el retináculo extensor, en definitiva, ¿qué es lo que estamos mostrando? Un anexo que sirve para sujetar a los tendones, para que el tendón se pueda deslizar, para arriba y para abajo, pero que no se corra, ni para lateral, ni para medial, los mantiene en sus posiciones, les deja, lógicamente, deslizarse, pero no los deja que se vayan ni para un lado, ni para el otro, para eso están entonces estos retináculos, acá estamos viendo una banda fibrosa, denominada retináculo extensor, extensor porque sujeta, casualmente, a los extensores, del lado palmar, también existe un retináculo, pero que sujeta a los flexores, que se llama retináculo flexor, y también pasa algo similar, tal vez no se ve tan bien, pero en el tarso, en el tarso también hay retináculo extensor, varios, hay tres, o dos, depende de las especies, y también hay retináculo flexor, así que, dependiendo qué músculos, o qué grupos musculares, sujetan, vamos a tener extensores, y flexor, eso es un poco como se lo, los vamos a ir estudiando, a medida que vayan a aparecer, pero en definitiva, es eso, ese tejido fibroso, que no es más ni menos que fascia profunda, que está como, más amontonada, más agrupada, y lo que hace, es sujetar, agarrar, como si fuese una pulsera, a los tendones, a los tendones, y también esta estructura que ustedes están viendo, que están teñidas de verde, a propósito, estos son preparados anatómicos, que, en muchos casos, se utilizan distintos pigmentos, distintas sustancias, para tratar de, poner en evidencia, algunos elementos anatómicos, que no son fáciles de ver, o de demostrar, pero que existen, el tema es que por ahí no se ven fácilmente, cuando uno, hace, las disecciones, bueno, esto que están viendo, está teñido de color verde, que hay, también por distintos lugares, distintos lugares, pero también de nuevo abundan, en el carpo y en el tarso, se llaman vainas, sinoviales, ¿qué son las vainas sinoviales? son, estuches, que recubren, prácticamente, de manera completa, a los tendones, ¿y qué tienen en su interior, estas vainas sinoviales? y de ahí viene el nombre, ¿qué tienen en su interior, esos estuches, que recubren, a los tendones? ¿qué creen ustedes? líquido sinovial, líquido sinovial, exactamente, es prácticamente, la misma, prácticamente no, es el mismo tipo, del líquido sinovial, está en las articulaciones sinoviales, que en la mayoría de los casos, estas vainas, son independientes, de las articulaciones, no están conectadas, con la cavidad articular, de las articulaciones, pero, en algunos casos, en algunos casos, puede haber alguna conexión, entre una vaina sinovial, o una bolsa sinovial, que es parecido, ya vamos a explicar la diferencia, de una cosa y la otra, con una articulación, pero en general, lo que tenemos que tener, en la mente, es que son estructuras independientes, que no se conectan, que no están conectadas, con otra estructura sinovial, acá estamos viendo, en definitiva, un esquema, que esto, a veces, es, medio, difícil de, de entender, pero fíjense, acá tenemos, esto que está, acá, en el centro, es un esquema, lógicamente, esto es un esquema, sería un tendón, supongamos, el tendón de este músculo, el tendón de este músculo, que vimos recién, que va por acá, a dorsal del carpo, bueno, este músculo, con su tendón, está cortado acá, entonces, esto está cortado transversalmente, y lo estamos viendo, en esta imagen, entonces, esto que está acá, es el tendón del músculo, todo eso que está ahí adentro, todo es el tendón del músculo, y lo que está en azul, o celeste, bueno, es la vaina sinovial, fíjense, que esta estructura, en forma de estuche, o de envoltura, recubre prácticamente, todas las partes del tendón, lo recubre por dorsal, por lateral, por medial, solamente queda un pequeño lugar, sin recubrir, está con el número 6, esto sería acá el hueso, esto sería el hueso, acá parte de cómo se sujeta también, esto sería parte de lo que formaría, este retináculo en definitiva, que va a sujetar, vamos a borrar un poco, porque hay muchas cosas distintas, vamos a borrar acá, para explicarlo, vamos a borrar acá, todo esto que está acá, lo vamos a borrar, entonces, nos vamos a enfocar un poquito, primero, en la vaina, las vainas sinoviales, como dice el nombre, forman, como un estuche, como un estuche, prácticamente completo, que recubre, casi en su totalidad, a una parte determinada del tendón, no desde el principio, hasta el fin del tendón, fíjense que acá el color verde, empieza acá, y termina más o menos por ahí, se nota un poquito que termina por ahí, bueno, dependiendo cada tendón, puede tener una vaina más corta, más larga, fíjense en este tendón, la vaina empieza acá, y se ve que el color verde termina por acá, bueno, estos son preparados anatómicos, a lo mejor la vaina terminaba un poquito más abajo, pero bueno, ahí se nota, hasta dónde llega, por ejemplo, en este caso, hasta dónde llega esta vaina, que pueden tener determinada longitud, dependiendo cada especie, en el caso del caballo, muchas de estas vainas tienen alrededor de 8 centímetros, 10 centímetros de largo, más o menos, para tener una idea, ¿no? No es que recubre absolutamente todo, todo el tendón, desde punta a punta, no es desde acá arriba, hasta que termina el tendón, no, es simplemente, en aquellos lugares, estas estructuras sinoviales, están en aquellos lugares, donde hay alta fricción, en aquellas zonas, donde el tendón, está ubicado, ¿no es cierto?, en lugares, donde hay mucho roce, para eso existen estas vainas sinoviales, para evitar, esa fricción, que puede haber entre un tendón, y una estructura más dura, como ocurre por debajo, por debajo de esto que hay, y están los huesos del carco, o la parte del antebrazo, la parte distal del antebrazo, entonces, justamente, en este lugar, donde hay muchas estructuras duras, por debajo del tendón, se han desarrollado, vainas sinoviales, que acá vamos a seguir el recorrido, que hacia la vaina, hay una parte de la vaina, que está pegadita al tendón, esa parte, que está pegadita al tendón, tiene un nombre, se llama, capa visceral, lámina visceral, de la vaina, bueno, un nombre que, si no lo recuerdan, no pasa nada por el momento, entonces, tiene una partecita de la vaina, está pegadita al tendón, y otra parte, fíjense, que se dobla sobre sí misma, y es más superficial, bueno, se me va el mouse, a todos lados, pero fíjense que, es una línea continua, la línea color azul, más oscura, fíjense que no se interrumpe nunca, va y vuelve, vamos a hacerlo con el puntero, el láser, a ver si se entiende mejor, fíjense, sigan el puntero láser, va a ver que no interrumpo nunca, el puntero, van por acá, rodea, se pega el tendón, llega hasta determinado punto, se pliega, vuelve por acá, rodea también por este lado, llega hasta acá, y vuelve otra vez, ven que no se interrumpió nunca la línea, no es que se cortó en algún lado, y siguió, no, se pliega sobre sí misma, y esto en definitiva, hace que sea una, forme una cavidad cerrada, ven que es una cavidad cerrada, lo que está de color celeste, que en este caso está marcado con el número 3, que no sé si alcanza a ver, ahí está, eso es la cavidad, de la vaina, la cavidad de la vaina, que es donde queda contenido el líquido sinovial, el líquido sinovial queda contenido, entonces, dentro de la cavidad de la vaina, dentro de la cavidad de la vaina, entonces, ahí adentro va a haber líquido, líquido sinovial, una pequeña cantidad, muy poquito, estas vainas, en condiciones normales, ustedes no la van a poder tocar en los animales, sobre todo donde más hay que prestar la atención, porque a veces se lesionan, junto con las lesiones tendinosas, junto con lesiones de tendones, se suelen lesionar también las vainas, en conjunto, bueno, pero en condiciones normales, en el caballo estoy hablando, en condiciones normales no se tocan, no se pueden tocar, tienen una pequeña cantidad de líquido en su interior, sabemos que están ahí, porque está demostrado ya hace muchísimo, y mediante este tipo de preparados anatómicos, se ponen en evidencia, pero no se pueden, no se pueden tocar en el animal, salvo que haya una lesión del tendón, y justamente también esté inflamada la vaina, si está inflamada la vaina, ahí sí van a poder sentir, que hay una cantidad excesiva de líquido, de líquido en su interior, van a encontrar y van a ver como un cordón, así que sobresale, por debajo de la piel, está como tenso, y ustedes lo tocan, y se dan cuenta que hay líquido en su interior, y va en el mismo sentido, en el mismo sentido, en que van los tendones, los tendones van en este sentido, longitudinalmente, bueno, las vainas van igual, así, entonces bueno, en ese caso es donde uno realmente puede llegar a, apreciar una vaina sinovial, cuando está aumentada de tamaño, por el contenido de líquido sinovial, que se produce cuando hay una enfermedad, o cuando hay una lesión de la vaina, si no, no hay manera de tocarla, no son estructuras palpables, los tendones sí podemos seguir el recorrido, pero las vainas sinoviales no nos damos cuenta, que las estamos tocando, entonces, en definitiva, ¿cuál es la idea? Que ustedes conozcan, que estas estructuras son anexos musculares, que recubren prácticamente en su totalidad, casi en su totalidad, no es que rodean, fíjense que acá hay una separación, esa separación que hay acá, entre una punta de la vaina y la otra parte, va a permitir que lleguen los vasos, y los nervios al interior del tendón, los tendones tienen inervación, es decir, les llegan nervios a los tendones, y les llegan también vasos sanguíneos, pocos, pocos, pero les llegan, por eso, tienen ese color blanco, si tuviesen mucha cantidad de vasos, sobre todo de vasos sanguíneos, se verían de color rojo, no son rojos los tendones, los tendones son más bien blanquecinos, porque tienen gran cantidad de tejido fibroso, y además porque tienen muy poca cantidad de vasos, de vasos sanguíneos, de vasos sanguíneos, no es como el músculo en sí, la parte carnosa, sino que esto es tejido fibroso, entonces, las vainas lo que hacen es recubrir, prácticamente en su totalidad, a una parte del tendón, recuerden eso, no recubre toda la longitud, no va de punta a punta al tendón, sino que en aquellos lugares donde hace falta, porque hay mucha fricción entre tendones y estructuras que están por debajo, entonces, de esa manera, les facilita el funcionamiento a los músculos, ya que van a permitir que se deslice gracias al líquido que está acá, que actúa como un lubricante, igual que lo que pasa en las articulaciones sinoviales, el líquido que está dentro de las articulaciones sinoviales, sirve como lubricante para reducir la fricción, para que no haya fricción entre los cartílagos, bueno, esto hace lo mismo, nada más que a nivel de los tendones, facilita el deslizamiento de los tendones, disminuyendo la fricción en aquellos lugares donde los tendones están pasando justamente por algunos lugares donde hay mucho hueso, donde hay estructuras que provocarían fricción contra el tendón, para eso existen estas vainas sinoviales, bueno, no sé si me alcancé a explicar si se entendió el concepto de lo que es una vaina sinovial, un estuche, ¿sí? ¿se entiende? ¿lo repetimos? Se entiende el problema. Se entiende el problema. Bien, bueno, me alegro. Si no se entienden, dígalo, sean sinceros, así como yo hay un montón de cosas que no entiendo y las pregunto, bueno, a ustedes tienen que ser iguales, todo el mundo ignora algo y todo el mundo sabe algo, de eso se trata, y para eso estamos tratando de estudiar y aprender una carrera, porque la mayoría de las cosas no las sabemos, por eso estamos estudiando. Si supiéramos todo lo que pasa en los animales y no solamente la anatomía, el funcionamiento y demás, no perderíamos tiempo haciendo una carrera universitaria. Entonces, bueno, si no queda claro algo, lo repetimos hasta que quede claro qué significa. Entonces, acá están inyectadas, se les ha metido un acrílico adentro, un látex, para poder evidenciarla, para que se vean cómo son las vainas, entonces, cada una de estas vainas pertenece a un músculo independiente. Esta es la vaina del extensor tanto, esta es la vaina del otro extensor, esta es la vaina de este extensor, bueno, hay muchas vainas sinoviales en el carpo y en el tarso, nuevamente son en dos lugares donde predominan este tipo de estructuras sinoviales, estas envolturas sinoviales que se denominan vainas. Fíjense acá en la parte y en la parte palmar, lo mismo, vamos a cambiar el color porque el rojo no se ve, fíjense en la parte palmar, acá estamos viendo flexores, estos que están por acá adelante son extensores, uno de los extensores, el que marqué en amarillo acá es este que viene por acá por el costado, que sigue, ven, ahí sigue el tendón, sigue, sigue, aparece por acá, sigue, sigue, llega hasta la punta de la falange y ahí está, bueno, fíjense en la parte palmar, acá, ven, que también está coloreado de verde, bueno, que sigue hasta por acá abajo en realidad, todo eso se alcanza a ver, ven que ahí se ve color verde, acá se pierde un poco, no se ve muy bien el color, ahí aparece de nuevo verde, verde ahí, verde acá, verde acá abajo, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? La vaina. Una vaina, una vaina sinovial, ¿para quién es? ¿para los extensores? No, en este caso es una vaina muy compleja que la van a tener que estudiar bastante cuando lleguen a quinto año, patología quirúrgica, van a tener que conocerla bien esa vaina, se las presento en este momento, de acá algunos añitos van a tener que de nuevo retomar esa desinformación, esa vaina recubre, recubre, y es una vaina media compleja en su arquitectura, en cómo está dispuesta, pero recubre a los flexores, ¿sí? No a los que venían por acá adelante, sino a los que pasan por acá atrás, a los que están en la parte palmar. esto que está con el 7 y el 8, ahí está, ese es uno, y ahí está el otro que está pegadito, son dos de los flexores, bueno, son los dos flexores más importantes que hay en el dedo del caballo, tanto en el miembro torácico como en el miembro pélvico, son flexores digitales, así se denominan, porque llegan hasta el dedo, hasta distintas partes del dedo. Bueno, esos flexores, cuando están pasando por la parte palmar, cuando están comenzando en la parte palmar del dedo, ahí empiezan a estar recubiertos por esta vaina, que se llama vaina sesamoideana, ¿por qué sesamoideana? Porque está relacionada a los sesamoideos que están acá en la parte palmar, ¿no? Bueno, esa vaina tiene la misma función que las que vimos recién, todas las vainas tienen la misma función, es decir, facilitar el deslizamiento el desplazamiento de los tendones para tratar de que haya la mínima fricción posible. Por eso es que le facilitan el trabajo a los músculos, porque hay estructuras sinoviales que mejoran el deslizamiento, facilitan el deslizamiento de los tendones y con eso hace que sea mucho más eficiente el funcionamiento del sistema locomotor, del sistema muscular. Bueno, esa vaina la van a tener que estudiar de acá algún tiempo porque es una vaina que se suele afectar con cierta frecuencia, es una vaina que está asociada a los flexores del dedo, flexores digitales. En nuestro caso, en el caso del perro y demás, que tenemos más de un dedo, existe una de estas vainas para cada uno de los dedos. El caballo tiene una sola vaina por cada dedo, porque no tiene más de un dedo desarrollado. Es una sola, una sola vaina para los dos tendones. Pero si ustedes ven la mano, por ejemplo, de una vaca, van a encontrar dos de estas vainas, uno para cada dedo. Si ven la de los carnívoros, que no es tan complicada, también tiene una vaina para cada uno de los dedos. Es una vaina muy importante y sobre todo en el caballo que se suele afectar con mucha frecuencia en relación a los problemas que también ocurren a nivel de los flexores digitales, los tendones. Bueno, fíjense, ya que estamos en la imagen, voy a borrar, voy a borrar un poquito, pero fíjense que el color verde queda medio opaco en algunos lugares. Acá se ve bien el color verde, donde tiene el látex adentro, ese plástico que se le mete, pero acá fíjense que se pierde un poco el color, no se ve bien. Acá está tapado por algo, ahí también está tapado por algo, acá también está tapado por algo. Bueno, ¿qué es esto que tapa a la vaina sinovial? En definitiva va también a tapar a los tendones. Eso es un ligamento anular. Eso es un ligamento anular, ¿ven? Ligamento anular y cada partecita tiene un nombre distinto, que también es, realmente lleva mucho tiempo prenderse todo eso porque son estructuras también muy importantes del dedo del caballo. Esta parte se llama ligamento anular palmar. Anular palmar. Esta parte se llama ligamento anular digital proximal. Acá abajo, cada uno tiene un nombre, ¿no? Pero son todos ligamentos anulares. Es decir, sujetan al tendón y también sujetan a la vaina. Por eso está este esquema acá, que en definitiva sería lo que está marcado con el número 5. Fíjense que la vaina, la vaina queda tapada también por tejido fibroso. ¿Ven? Uy, se me va el mouse. Se me va el mouse. La vaina queda tapada también por tejido fibroso. ¿Ven? Si ustedes siguen esto, todo que está en puntito, todo que tiene puntitos haga... Bueno, eso sería un retináculo o un ligamento anular dependiendo de la zona donde estemos. Si estamos hablando del dedo, van a aparecer ligamentos anulares. Si estamos hablando del carpo, como estamos viendo acá, acá este tejido fibroso que está por encima de las vainas y que está por encima de los tendones, es un retináculo. Pero en definitiva ya dijimos que la función es la misma. Es la misma. Cambia el nombre porque están ubicados en distintos lugares, pero la función es exactamente la misma. Entonces, la vaina y el tendón quedan sujetados por estos ligamentos anulares como estamos viendo acá o por retináculo dependiendo del lugar donde estén. Bueno, y esto se repite de nuevo en el miembro pélvico. En el miembro pélvico vamos a encontrar básicamente la misma disposición de todos estos elementos anatómicos. Varia un poquito, pero es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Eso entonces es una vaina sinovial, eso es un ligamento anular, bueno, fíjense la complejidad que tiene el dedo del caballo, por eso es que hay que saber muy bien toda esta parte del animal, desde el carpo inclusive para abajo, es donde uno más se tiene que enfocar, porque les aseguro que cuando ustedes después se van a dedicar a trabajar con los animales, o cuando empiecen a ver las patologías que hay en el aparato locomotor, van a ver que un ochenta y pico por ciento de las patologías aparecen desde el carpo hasta el piso y desde el tarso hasta el piso. por eso son realmente las partes distales de los miembros de los caballos son las que se llevan el primer premio o el podio a las patologías, ahí es donde van a aparecer la gran cantidad o la enorme cantidad de patologías que hay en la porción distal de los miembros del caballo. Bueno, esto está sacado de un libro de clínica, de un libro que lo van a usar de acá a unos años como yo les decía, que tratan de demostrar lo mismo, una vaina, fíjense, ahí está el tendón, por ejemplo, el tendón cortado, se cortó transversalmente el tendón para ver un poco la estructura, esto también es muy complejo la estructura de un tendón, las fibras que tiene y demás, y fíjense que esto, aunque no esté pintado, esto que está así como gordito encima, formando como un estuche, por eso de ahí el nombre, vaina, esto sale si ustedes se fijan en la nómina anatómica, que no sé si fueron el grupo de ustedes o qué fue que uno preguntó qué eran esos nombres que aparecían al lado de cada término anatómico que estaban en inglés, en realidad no estaban en inglés sino que están en latín, la mayoría de los términos anatómicos provienen del latín o en algunos casos del griego, pero si ustedes lo miran en la nómina anatómica, en ese listado enorme, eterno de nombres, la vaina, las vainas sinoviales van a salir con el nombre de vagina, vagina sinovialis, ¿qué significa vagina? Vagina es una vaina, esa es la traducción, esto lo vamos a ver y que tal vez le suene más al aparato reproductor de la hembra, tiene ese nombre porque forma como un estuche en definitiva, la vagina en la hembra, en el aparato reproductor de la hembra, ¿qué? la hembra, la hembra, Enunes